La conferencia de prensa previa al encuentro entre Francia y Bélgica, previa a la semifinal que ambos equipos disputarán en San Petersburgo, tuvo presente a Thierry Henry, un ídolo francés del pasado que ahora asesora al preparador belga, el español Roberto Martínez, dentro de su cuerpo técnico. Me alegro por él porque de verdad le aprecio, fuimos compañeros de equipo. Es más joven y cuando jugamos juntos yo ya estaba al final de mi carrera, relató el seleccionador de Champs. Esto sucede a veces, añadió de Champs sobre la situación de Henry, campeón del mundo con Francia y ahora en el bando contrario en Rusia 2018. Es una situación difícil porque se va a enfrentar a su país. Pero desde el momento que se comprometió con el cuerpo técnico de Bélgica sabía que esto podía pasar, añadió. En el plano personal, será un placer coincidir con él y nos saludaremos, añadió el seleccionador de Francia. El capitán galo, Hugo Lloris que también coincidió con Thierry Henry considera que, tendrá el corazón dividido en el partido porque antes que nada es francés. Aún así, el portero del Tottenham destacó, la suerte que tuve de jugar con él durante dos temporadas. Fue un gran jugador y un caballero. Será raro verle con la selección de Bélgica pero es su carrera y fue su elección, así está forjando su trayectoria, añadió el meta de la selección de Francia. ¡Gracias! ¡Gracias!